¡Suscríbete! Y comprar todo lo que tanto deseas Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta Y haz tu sueño realidad Y el número ganador es el... 7 2 5 0 Repito, el número ganador es el 7250 Felicitaciones a los ganadores Es tu momento de ganar con super chance Los esperamos en el próximo sorteo ¡Feliz día!